Y de Pedro Aznar tenemos un alquimista de sonidos Sí, con ella yo también, ¿no? Me meto en el ojo del Maelstrom, como dice Fito Páez Y bueno, me encuentro a gusto también, ¿por qué no? Qué bueno, qué bueno Y de Pedro Aznar tenemos un alquimista de sonidos Un alquimista de sonidos ¿Me llamó la atención el título? Sí, me llamó muchísimo la atención Qué buen título Gracias Pedro, sí, me parece que es una correcta forma de definirlo Pedro es un alquimista, es un transmutador de sonidos De texturas sonoras De sensaciones Es un perfecto arquitecto de sonidos De ritmos, de melodías Es un tipo que es tan ecléctico Que si vos tenés la suerte de presenciar Pedro ha ido mucho por allá y lo quieren muchísimo En Uruguay Ha tocado hace poco en el Teatro Solís ¿Cierto? También Andrés anduvo por el Teatro Solís Hace unos años También recuerdo que Fito Fito tocó con los benditos Fatoruso ¿Cierto? ¿Te acordás? El DVD en vivo que grabaron los Fatoruso Me acuerdo que participaron Fito y Andrés hace unos años Pero volviendo a Pedro No me quiero ir del tema Si vos tenés la oportunidad de ver un show en vivo de Pedro Podés verlo desplegar Su arte musical tan fino Tan perfeccionista O si tenés la posibilidad de disfrutarlo En los formatos que le ofrece de modo unipersonal También con la banda Pero el formato unipersonal Que yo analizo mucho en el libro Tiene eso El tipo te despliega a través de su sendero tan ecléctico Su dominio perfecto De instrumentos y de géneros Y de timbres musicales Y de influencias Que van del jazz Al folclore de nuestra tierra A la música De autor latina Al rock And los song Por supuesto A las raíces Como los Beatles Que tanto fascinan a Pedro Y pareciera Que presenciamos La cosmovisión Tan amplia De un tipo En perfecto dominio de su arte Y que maneja Géneros musicales Como si fueran Planetas De De sistemas Equidistantes Y lo hace con un preciosismo Y con una finura A la hora de interpretar Temas Que son de otros Y con una excelencia A la hora de Demostrarte sus propias creaciones Me parece que Justamente Ese don de alquimia Que tienen Los sabios maestros Para transmutar los metales En materia preciosa Y me pareció Una linda forma poética De definir A un poeta A quien admiro A quien quiero Y bueno Este El título Le calzó A la perfección Como anillo al dedo Como se dice Hace poquito Tuve el placer De ver una versión De un himno Del folclore Como zamba Para olvidar Cantaba Con Abel Pintos Con Abel Sí Hermosa interpretación Eso pertenece Al disco Esa versión Que seguramente Escuchaste El disco En vivo Mil luchas Y un instante Pero una hermosa Una hermosa interpretación Y con un respeto Por el folclore Impresionante La calidad Que tiene Pedro Aznar Es inconfundible Vos lo dijiste Tiene calidad Y tiene un gran respeto Por las raíces De la música De nuestra tierra ¿No? Que es algo Tan importante Y también un poco Deslindando esto De las etiquetas Pedro Pedro También tiene La virtud Infrecuente Y lo digo En el buen sentido Infrecuente Por 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 lo Por lo valioso Que es encontrarse Con un artista De esta magnitud Que No se engasilla Jamás Entonces No teme No teme mezclar Y no debería Porque temer Mezclar Las raíces Del folclore Con el rock O las raíces Del jazz Con el rock Un poco también Como hizo el vice Alberto En su momento ¿No? Ese tipo De búsqueda De sintetizar Influencias A mí En lo personal Me Me atay mucho Ese tipo De De Sí Bueno Es que Actualmente Creo que Ya no No se puede No se puede Identificar A ningún artista Con un solo estilo ¿No? Son todos Artistas que Ocupan varios Estilos musicales Digo Ya cuando vas a ver Alguien que hace rock Como Pedro Osnard Que puede salir De escuchar un rock A escuchar un tema Melódico A escuchar un folclore Bueno Pero tiene que ver También con Con la influencia Y con el Con las influencias De las músicas Eh Vivimos en un mundo Globalizado Pero además Como ha evolucionado Un género Desde los comienzos Hasta nuestros días Entonces Te diría que hasta Es Imprescindible La síntesis Porque si nos quedamos En nuestro Otra vez vuelvo A la alegoría De la zona de confort Si nos quedamos En En el territorio Eh De fronteras Infranqueables Y pensamos En cierta manera De concebir El rock O un conservadurismo De Dos o tres acordes Bueno Nos estaríamos Perdiendo Un mundo De conocer Artistas Brillantes Y artistas Vigentes Y artistas Nuevos Que están Haciendo Una gran carrera Tal cual Tal cual Bueno Y después tenemos Un Enrique Bumburi Que nos Hablás En un título De El hombre Delgado Sí ¿A qué nos Hace referencia Con El hombre Delgado Bueno Literalmente A su figura Pero No no El hombre Delgado Es Sí Es 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 un guiño A A A A una canción Que se llama El hombre Delgado Que no flaqueará Jamás Que es un Un rock Blucero Es un clásico De los shows De Enrique Otro artista A quien A quien Quiero y admiro Muchísimo Que es No solamente Es un infaltable En sus shows Porque es un hit Es una declaración De principios Y También el libro Se podría haber llamado Un anarquista Pragmático Que es otro título Que me rompó la cabeza Este Pero bueno Me quedé con el guiño A una de sus canciones Emblema Y estamos hablando Un artista Te diría En absoluto Delgado De principios Si el hombre delgado Juega con Con su Figura anatómica Y con Una parte De la canción De este rock Blues Que lo identifica En absoluto Me refiero A una persona Placa O delgada De principios Es un tipo Con Con una Conceptualidad Arrolladora Con una Noción De la De la Evolución Disco a disco A la hora De De Tomar el mando De su carrera Solista Una vez que Deja Héroes del silencio Esta canción De la que te hago Mención Se incluye En el álbum Helwig Deluxe Que es un álbum Que él editó En el año 2008 Ya como solista Ya llevaba Él Una década Como solista Y me parece Y lo elegí A Enrique Como estandarte Si te fijas En la colección Los primeros siete volúmenes Son artistas De rock nacional Argentino Que también Tiene un orden Cronológico Y después La serie Viene a cerrar Con una especie De bonus track Pero no No lo digo Porque sean Un desparte Igual que los otros Siete tomos Digo bonus track Porque Tienen esa Esa perlita De incorporar Un estandarte Te voy a mostrar La tapa a Enrique Un estandarte Del Ahí Ajá Un estandarte Del Del rock Hispanoparlante A nivel mundial Creo que si tuviéramos Que elegir Una figura Por nivel De convocatoria Por 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 masividad ¿No? Este Y por lo Cuarto que ha pisado Y sigue pisando Es Enrique Buenburini Por eso te decía Si vos cotejas Su carrera solista En los últimos Veinte años Es poco decir Veinte años Y Quince discos Habla de una actividad Incesante De hecho Enrique Hoy Hoy Enrique Acaba de anunciar La salida De un nuevo disco Que grabó En tiempo De pandemia Y cuarentena Que sucede Al disco posible Que acaba de editar Hace cinco meses En el mes de mayo Entonces hablamos De un artista Inteto Sumamente ávido Incesante Inclasificable Imposible de encasillar Porque es una persona Que de disco a disco Cambia el registro Genérico Y el abordaje De su concepción De lo que Cómo debe sonar Un disco de rock Y también Con una Precisión Y una profundidad Y un detallismo En cuanto a lo sonoro Y un compromiso En cuanto a la lírica ¿No? Porque En lo personal Para mí Es Indivisible A la labor Del artista Indivisible A mi labor Como escritor Y como comunicador Me parece que tenemos La obligación Quienes tenemos En el arte Y en la cultura Una voz Un peso Un peso Con esa voz Y un don Y un don Y un don Para hacer Lo que creativamente Te salga Tenés la obligación De pronunciarte Sobre lo que está pasando A tu alrededor Algo que está pasando En el mundo Algo Algo que te deba mover Algo Este mal Y contra lo cual Debas Alzar la voz Como artista Y pronunciarte Sumamente loable Y Enrique Me parece Ese tipo de artistas Con el suficiente Carácter Y el suficiente Conducta Y profundidad Intelectual Como para Sintetizar Todas sus influencias Y dejar discos No solamente Con una excelente Factura técnica Sino con un gran Contenido Desde la lírica Y contestatarios Me parece Un artista Contestatario Rebelde Políticamente Incorrecto Hasta la médula Es algo que Lo personal Me identifica muchísimo Y aplaudo Y valoro Y creo que Todos tenemos Que celebrar Estar orgullosos De un artista Como Enrique Bumburi Injustamente criticado A veces Por supuesto Bienvenido Sean esos Que no siguen La corriente Y bueno Enganchando Como el salmón Como Andrés Calamaro Exactamente Enganchando justo Con Rimas Contra la corriente Andrés Calamaro Ah estaba Con eso Te acerté Bueno El título Lo dice todo Mario Rimas Contra la corriente ¿Qué puedo decir De Andrés? La rima A flor de labios Los versos Perfectos Que cuadran En cada canción De este Incesante Creador De una fábrica De una usina Fértil De canciones Que nunca Deja De maravillarnos Andrés Es un artista Que tiene Una capacidad Para Hacer Hits De manual Te diría Y siempre Cuando nos encontramos Con el nuevo tema De Andrés Decimos Escucha Lo hizo de nuevo ¿Cómo hace este tipo? Tiene Una habilidad Para la rima Muy ingeniosa Muy única Además Muy única No hay Nadie Que pueda Acercársele Hay muchos Que han querido Imitarlo Y se han quedado En meras Y mediocres copias Andrés Tiene una facilidad Para Para la rima Para el hit Para la melodía Pegadiza Lo demostró Con Te diría Una triada De discos Excelentes Que edita A fin de siglo Pasado Alta suciedad En el 97 Honestidad brutal En el 99 Un disco doble Y el salmón En el 2000 Un disco íntuple O sea que En un lapso De tres años Es como si hubiera Editado ocho discos Eso habla De Un nivel Prolífico Que además Nos habla Del desvelo Continuo de Andrés Porque componía Por las noches Sin dormir Pero nos habla De un nivel De trabajo De un cuerpo De obra Absolutamente Prolífico Incesante Desmesurado Imperfecto Por supuesto Que imperfecto Por supuesto que sí Pero no estamos Hablando de perfección Tampoco El rock Bienvenido sea No es perfección Y Andrés Entiende Justamente Esa Sabe Congeniar Te diría Esa picardía Ese desparpajo Ese Ese lado Amoral Tiene calle Tiene intelecto Tiene mucho humor Tiene mucha personalidad Tiene mucho carisma Y Tiene una facilidad Te digo Para crear temas Que bueno Que se quedan En la memoria Popular En el inconsciente Colectivo Del público Ha creado Hoyas inolvidables Como Paloma Una canción Que solamente Andrés Podría convertirla En un hit Porque no tiene Estribillo Como Paloma Llegó a ser coreada En los estadios De la forma En que lo es Y es un Un sinónimo Del Del fervor Que despierta Este artista En su público De forma incondicional Y un artista Que Con los Lapsos Que ha tenido Porque ha tenido Periodos muy oscuros En los cuales No nos vamos A ahondar Pero se imaginarán Y Y ha tenido Por ahí Tramos De De estar Inactivo Por eso está bueno El famoso regreso Del 2005 Cuando ya era casi Un músico retirado Y también Esa capaz Esa capacidad De reinvención Esa capacidad Maravillosa De resurgir Como un ave Fénix De las cenizas Y entregar Una segunda etapa Perdón Una tercera etapa Solista Desde el 2005 Hasta la fecha La primera Había sido Paralelo A su labor En los abuelos De la nada Con Miguel Abuelo En los 80 La segunda Llegó hasta Hasta el 2000 Y la tercera Empieza En 2004 Contiene una búsqueda Del cancionero Latino Una unión Muy fecunda Con Lito Nevia Otro maestro De la música Rioplaense Con quien Saca el disco El Palacio De las Flores Y bueno Ahí ya Andrés No para más Y hasta el día de hoy Nos sigue sorprendiendo Con discos geniales La profunda Reinvención Siempre Siempre Contra la corriente Contra otra vez Contra lo Políticamente Correcto Es un artista De la provocación Y lo queremos Así es como lo queremos Así tal cual Acá nos mandan Un saludito De aquí Un compañero Del staff De la radio Liber dice La verdad Que es muy buen programa Maxi sabe Y sabe Bueno Muchas gracias Muy amable Un saludo Gracias Bueno y ahí nos vamos A nuestro querido Fito Paz Que acá lo queremos Mucho En Uruguay Las canciones En tu workman Bueno Que título Que nos revoca Nuestra infancia Por lo menos a mí Que tengo 46 años En mi adolescencia Bueno Yo tengo 37 Soy un poquito Más chico que vos Y te diría Que Fito Es un artista Que amo Con toda mi alma Y que me honra Me honra Absolutamente Poder Poder escribir Un libro Que ponga En perspectiva Su obra Porque Me marcó muchísimo Desde lo personal Yo Crecí Escultando A Fito No solamente Marcó Mis gustos Musicales Sino que Marcó Etapas Muy importantes De mi vida Y Es ese tipo De artista Que Para Para otros Será otro Pero Me refiero Desde mí Y hablando En lo que Significa Y significó Fito para mí Es la banda Sonora De mi vida Entonces Tomé Una Una frasecita De un De una canción Muy conocida de él Que se llama Al lado del camino Que él editó En el disco Abre En 1999 Que no es cualquier canción Otra vez ¿No? Hablando Haciendo la Analogía con Bumbury Es una declaración De principios Al lado del camino Es una autobiografía Firmada por Fito Y contada En tres minutos Es Es una canción Para cantar Con la frente Bien en alto Para Para Justamente Tener Ese Ese Desparpajo Que tiene Fito Y que tuvo Para Para burlar Detractores Para desafiar Las leyes Del destino Para superar Una incontable Cantidad De dificultades Sintetizar La influencia Que sus Amadísimos Luis Charlie Y Lito Nevia Tuvieron sobre él Cargarse Con absoluto Honor Y dignidad El peso De ese legado Y Colocarse Bajo mi humilde Punto de vista En la cara De la segunda Generación De rock Nacional Empieza A nacer A comienzos De los años 80 Lito llega La trova Rosarina De su Rosario Natal De la música De protesta De la canción De autor Llega a la gran Capital Se come El mundo Y se convierte En la banda Sonora De mi vida Y justamente La canción Al lado Del camino Dice Yo puse Las canciones En tu Walkman Entonces Tomando Ese Guiño Que te acabo De mencionar Me parecía Una Una idea Interesante Como para Sintetizar El Hondo Calado Popular Que tiene Un tipo Como Fito Paez Un tipo Con una Sensibilidad Musical Humana Y artística Enorme Con una capacidad Tan grande O más grande Que antes Para hacer Hits Que hoy son Cantados En canchas De fútbol En todo el mundo Que es un tipo Que no vive De su pasado Exitoso Me refiero Que no Que no persigue Un público Cautivo Que se Permanece En constante Actividad Efervescencia Y renovación Y que Sin tener Nada que Demostrar Por todo Lo que Su legado Hice Y habla Por sí Solo Sigue Cada tres O cuatro Años Sacando Discos Maravillosos Haciendo Canciones Que Terminan Convirtiéndose En La Playlist Imaginaria Que Todo fan Podría Llevar Algún lugar De viaje Y bueno Es Una pista Ultra Convocante Popular Y Qué Más Decir Y con Mucha Vigencia Con Mucho Presente Con Muchas Cosas Para Decir Con Esa Rabia Intacta Que Él dice En sus Propias Canciones Y su Último Disco Aprovecho Para Mencionarlo Porque Hablamos Del pasado Hablamos De un Tipo Que Con 20 Años Compuso Yo Vengo A Ofrecer Mi Corazón Pero Que Con 57 Editó Un Disco La Conquista Del Espacio Que Es un Disco Con su Nombre Lo Indica Interplanetario Es un Disco Majestuoso Es un Disco En donde Fito Renueva Sus Búsquedas Se Afianza Musicalmente Con Una Solidez Y Con Unas Condiciones Intactas Para Seguir Haciendo Lo Que Siempre Hizo Y Seguir Reflexionando A Través De La Música Sobre Cómo Él Ve La Vida Y Me Pareció En lo Personal Una Obra Maravillosa La Recomiendo A quienes Todavía No Hayan Tenido El Placer De Escuchar Y Así Lo Haremos Lo Escucharemos Aguilio Nos Comenta Lo De Fito Padres Es Muy Admirable Perdió Sus Padres Durante La Itaura Y Lo Transformó En Música Que Es Escuchado Por Millones En Realidad No Es Totalmente Así A ver Que dice El Otro Mensaje Dice Dale Alegria Ahí Tenés Un Tema O Como Mariposa Tecnicolor Ahí Tenés Dos Temas Que Son Convertidos En Himnos Populares En realidad Lo De Fito Para Corregir Al Al Ollente Y Dar La Decisa Fito Perdió A su Mamá A los Ocho Meses A los Ocho Meses De Nacido Perdió Su Mamá Azuleno Una Excelente Concertista De Tiano De Quien Probablemente Fito Haya Le Dado Las Dotes Para Tiano Que No Vamos A Descubrir Estamos Hablando De Uno de Los Grandes Pianistas De Toda América Latina De Toda la Historia Así Podemos Conceptuar A Un Eximio Pianista Como Fito Y Bueno Y A su Padre Lo Pierde Si La Memoria No Me Falla A Mediados De Los Años 80 Entonces Fito Lo Que Hace Es En El Disco Ahora Se me Fue El Se me Fue El Título Del Disco Pero En Los años 80 Saca Un Tema Que Se llama Parte Del Aire Si En Giros No Estaba En Ei Tampoco Si Tienes Para Googlear Ahí Y Me Sacas la Duda En Qué Disco Salió Editado Parte Del Aire Y Parte Del Aire Punta Justamente De 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 Forma Ficticia Lo Que Hace Fito Es Recrear Un Encuentro De Sus Padres En Alguna Otra Dimensión Una Canción Sumamente Conmovedora Lo Tenés Por Ahí En La Negra No Algo En La Negra Fito Páez Artista Mercedes Sosa No ¿Cómo Me Decís Parte Del Aire Algún Doble Ya Te Digo Bien A ver Puede Ser La La Perdón La La Perdón Pito Te Quiero Perdón Perdón Pito La 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 El disco Doble Con Luis Alberto Espineta Editado En 86 Claro Con nuestro Amadísimo Luis Alberto Espineta Bueno Edita Esa canción En homenaje A sus padres Este Y Justamente No Un tipo A flor de piel Un tipo Muy sincero Muy transparente También podríamos Tomar otra frasecita Que yo utilizo En el libro Para la introducción Que se llama Llevo tus marcas En mi piel ¿No? Este Bueno Así de hondo Acalado Fito En su caravana De fans Así que Espero Espero que puedan Sentirse Identificados Sí Por supuesto Por supuesto Que sí Este Bueno Después tenemos Un Un Indio Solari Que Con un título Que nos dice El fundamento Solista Vaya Vaya Otro Otro Gran Símbolo Del rock Este El indio Solari Si El fundamento Solista ¿Vos querés Que te cuente De qué va El título? Mirá El título Lo elegí Porque Es un juego De palabras Con la banda Solista De Indio Que se llama Los fundamentalistas Del aire acondicionado Que Si la memoria No me falla Tocaron en Uruguay En el velódromo En el 2005 Ajá ¿Recordás? Sí, sí, sí Uno de los primeros shows Claro La banda se funda En el 2000 Los redondos Les Contamos A 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 Tandente Culturalmente Estaba La La Famosa Noche Ander Porteña Italtense En tiempos Muy complicados Porque Estábamos Atravesando Una 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 Penosa Y Madrita Dictadura En ambas Orillas En ambas Orillas Nos habíamos Tristemente Hermanado Y bueno Este En ese Contexto De Renovación Y De 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 Libertad A través Del rock and roll Surge Los redonditos De ricotta Que Una banda Ícono Epítome De la Masividad Una banda Que no tiene Parangón En nuestro Rock Es Es Una banda Que Ha calado Tan hondo En lo que es La iconografía Y la Simbología Casi Religiosa Te diría De hecho A las Procesiones A los Conciertos Redonditos De Ricotta Las Denominaron Misas ¿No? Bueno Ese Nivel De Fervor Ese Nivel De Incondicionalidad Por parte De los Fans Y un Nivel De Convocatoria Astronómico Que se Superaba Show A Show Es El Poderosísimo Y pesadísimo Legado Que Adquiere Una figura Como un Indio Solari Cuando los Redonditos Se Separan Y el Fundo Es un Proyecto Solista Que se Llaman Como te Acabo de Mención Eso fue En el 2001 Se Separan El Proyecto Debe Haber Comenzado En el 2002 2003 Y Debuta Con el Primer Vista En el 2004 Una Grandísima Banda Acompañada Por músicos Excelentes De nuestro Plano Como Baltasar Comoto Pablo Esbaraglia Gaspar Venegas Y tantos otros Martín Carrizo Un abrazo A Martín Carrizo Fernando Nalé Bueno Una Cantidad De músicos Muy Muy Talentosos Y Y el Indio Lo que hace Es Te diría Duplicar O triplicar O multiplicar Este Casi Como si se tratara De un milagro Haciendo otra vez Una Metáfora Religiosa Ese Legado Simbólico Que él Que había quedado Consigo De la etapa De Redondos El indio Es una figura Mitológica Entonces El fundamento Solista Es justamente Eso Los principios De un tipo Que Refunda su carrera Bajo un proyecto Solista Porque Redondos Se termina Por una serie De desavenencias Internas Pero También Estaba claro Que los últimos Tres discos Desde Lubelito Hasta Momo Sampler Estamos hablando De la etapa 96 98 2000 Con Finisterra En el medio Habían producido Grietas Irreparables Porque Sky El histórico Guitarrista De Los Redonditos Buscaba Terrenos Musicales Que no eran Los que seducian Y animaban A Solari Que quería Experimentar Con un rock Mucho más moderno Bueno Buscar otras Texturas Explorar Explorar El terreno De los Samplers Bueno Rock Mucho más Electrónico Y Sky Estaba Más a favor De un rock Más clásico Por así decirlo Más Asentado En los principios Éticos Y conceptuales La primera etapa Redonda Entonces Bueno El proyecto Evidentemente No pudo seguir Por ese motivo Y por otros Personales No nos interesan En este momento Sumar fuego A la polémica Pero El Indio Se llevó consigo Sus ideas Y plasmó En los últimos 15 años Una carrera solista Maravillosa Con discos Geniales Con una Con una lírica Tan erudita Y tan marginal A la vez El Indio Es un Poeta Un poeta De la calle Y Bajo su propia ley Y Con su Te repito Extrema Erudición Y Y Y Retórica Discursiva Es un tipo Que en lo personal Me cautiva Arriba Y abajo De un escenario Me parece Uno de los De los Cerebros Más inteligentes Que tenemos En el país Y Un ícono De nuestra cultura Musical Del cual debemos Estar orgullosos Porque El nivel De convocatoria De Indio Y lo que Genera Indio Que en este momento Yo no te lo podría Definir con palabras Y te diría Que me saques A mí del aire Y muestres Una procesión A sus recitales Y te aseguro Que está Todo dicho Que el Indio Tiene Ese No sé Qué No puedo Explicar Pero bueno Sí se puede Explicar Porque tiene Que ver Con lo que Acabo De contar Profesionalmente Se ha compartido En la voz De esos sectores De la sociedad Tan desfavorecidos Lamentablemente Que Que se Identifican Con Con las letras De sus canciones Que también Tienen Un poderosísimo Una poderosísima Influencia Bitnik El Indio Es un tipo Muy culto Muy leído Muy cultivado En la literatura Bitnik En la época De la psicodelia Y ha podido Llevar Todas esas Influencias Con una Sagacidad Te diría Casi De un Mago Que dentro De la letra Te va diseminando Pistas Que te cuesta Fortunadamente Te cuesta Pescar Y te cuesta Discernir Pero si vos Escuchas la canción Y vas leyendo La letra A medida que la vas Escuchando Una Dos Tres Cuatro Cinco veces La canción Se va abriendo Como un prisma En latitudes Y en sentidos Completamente En dirección Contraria Por así decirlo Y vas descubriendo Sentidos maravillosos Me parece que es Un artista Inagotable Y justamente La habilidad Esa De jugar con los sentidos Con la ironía Con la alegoría Haciendo un paralelismo Con Charlie En algún momento Si haremos Con Charlie Muestran a un tipo En su salsa Haciendo lo que hace Y lo hace como nadie Y Es una Especie De héroe De rock Tan enigmático Tan críptico Casi no da Entrevistas Exacto Indirectamente Proporcional A esta figura De dios pagano Tan popular Es Lindo Tatuado En la piel Y en las remeras De todos Los que alguna vez Fuimos a sus recitales Es un fenómeno Que Excede Excede la música Es un fenómeno cultural Es un fenómeno social Y justamente Por ese nivel De complejidad Es algo maravilloso De bucear Y de A mí en lo personal Es un libro Que fue un viaje Tremendo Poder entender La cabeza De este tipo Y el impacto En nuestro Papa Musical Y excediendo Lo musical Tal cual Tal cual Este Es De esas personas Que generan Ese misterio Este que los rodea Que es bastante Inexplicable Y si le sacamos El misterio Del artista No nos queda nada Así que Bienvenido Tal cual Hay cosas Que mejor no explicar Mario Mejor no hablar De ciertas cosas Nos decían Alguna vez Este Aquí tenemos Bueno Ese tema De sumo La letra La firmó Solari Que bueno Si Tal cual Otro Saludos a México Otro Otro Ídolo misterioso Luca Prodan ¿Qué tal?